Señores, la última información en esta ocasión tiene que ver con la compañía Google, la cual tenía planificado lanzar el Google Pixel 4a, según varias informaciones y rumores, en el próximo Google I.O. 2020, pero lamentablemente este se ha cancelado por motivo de la situación que está pasando en el mundo completo y que hemos mencionado varias veces aquí en el podcast. Estamos hablando específicamente del Google Pixel 4a. El año pasado salió el Pixel 3a, que viene siendo una alternativa económica para que los usuarios puedan adquirir a buen precio un teléfono con buena cámara y también características. Y este viene siendo un dispositivo de gama media que en el ámbito de las cámaras sí que sorprende bastante. Pero vamos a hablar sobre las últimas informaciones que se conocen hasta ahora sobre este Pixel 4a, que en el ámbito del diseño, como les mencioné en un video hace varios meses atrás en mi canal de YouTube, les invito a que lo vean, el teléfono en la parte trasera va a traer un módulo de cámaras que realmente solamente integra, según los renders, un solo sensor y también el flash LED. Realmente no me gusta tanto ese módulo ahí en la parte trasera porque es innecesario, porque si integrara más sensores, bueno, ya en la parte frontal el teléfono traería un agujero en pantalla y se aprovecharía mucho mejor esta superficie frontal, ya que no tendremos esos enormes marcos que Google acostumbra colocar. También cabe resaltar que el lector de huellas dactilares va a estar en la parte trasera y la línea de diseño se va a mantener como Google nos tiene acostumbrados. Ahora bien, la pantalla de este teléfono sería de 5,81 pulgadas y traería una resolución de 1080 x 2340 pixeles y contaría con una tasa de refresco de 60 Hz. También tendría puerto USB tipo C, jack de 3.5 milímetros para los auriculares, que eso sí que lo agradezco bastante. Y en cuanto al ámbito de los internos, el teléfono vendría con un Snapdragon 730, que es un chip muy famoso, bien potente, que realmente es una muy buena propuesta para que venga en este nuevo dispositivo de Google y también este vendría con una versión base de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno. O sea que va a estar bien equipado y en el ámbito de la batería, este vendría con una de 3,080 mAh. Ahora bien, detallando un poco más el ámbito de las cámaras, el sensor principal que va a estar en el módulo, este sería de 12 megapíxeles y también hay varios rumores que apuntan a que este módulo traería un sensor TOF o sensor de tiempo de vuelo que nos ayuda a poder desenfocar la parte trasera y hacer mejores fotografías de retrato. Y ya la cámara frontal, esta sería de 8 megapíxeles según las filtraciones. Ahora bien, en cuanto al tema del costo, este llegaría a un precio de 399 dólares. O sea, a mucha gente no le gusta este precio ya que hay muchas opciones interesantes en el mercado por parte de muchas compañías como Xiaomi que ofrecen buenas características a un precio quizás inferior a este, ya sea de 350 dólares. Y este fue uno de los factores que influyó que mucha gente criticara, como yo personalmente, a el Google Pixel 3a. Pero este tipo de dispositivos tienen sus pros, ya que son de los primeros teléfonos en tener la última versión de Android y son muy buenos en el ámbito de las cámaras. Esperemos que pronto la compañía Google pueda reorganizar todo este evento de manera online, ya que este es uno de los eventos tecnológicos más grandes en el mundo, enfocado en los servicios de la compañía y también de Android y uno que otro dispositivo que la compañía lanza. Así que solo es cuestión de tiempo para poder conocer la fecha oficial de el Google I.O. 2020. ¡Suscríbete al canal!